Salud, este gobierno tiene como propósito lograr servicios de calidad que satisfagan las necesidades de toda la población en el cual no se vea excluido ningún sector de la sociedad nuestra meta principal es alcanzar un desarrollo humano justo y una verdadera igualdad de oportunidades y de esta manera asegurar el acceso a los servicios de salud por lo que implementamos las siguientes acciones se gestionaron enfermeras para el hospital Mariano Matamoros de nuestro municipio en parte son pagadas con recursos del ayuntamiento jornadas visuales donde hubo una donación de lentes beneficiándose 400 personas asimismo se gestionaron 50 operaciones a personas con problemas de vista que requerían operación de cataratas, se realizaron apoyos económicos para enfermos crónicos, se organizaron campañas de mastografía y de vacunación, se gestionó ante el INSEM medicamentos para escuelas y botiquín de primeros auxilios se llevó a cabo campañas de esterilización canina y felina en la cabecera municipal y comunidades de este municipio, así también se puso en marcha la recolección de perros callejeros la educación es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo de la sociedad nuestro objetivo es elevar el nivel académico de la población, de tal manera que estén preparados para afrontar los retos que hoy en día se presentan en nuestra sociedad en esta materia se llevó a cabo las siguientes acciones, apoyo en material para aplanados de muros de comedor y piso firme de la escuela secundaria Isidro Favela en la comunidad El Águila, herrería de un aula y materiales de construcción del jardín de niños Nicolás Bravo de la comunidad Puechapa, materiales para la toma de agua del jardín de niños Manuel Uribe Troncoso en la comunidad Mezapa, apoyo para la construcción del patio y electrificación del jardín de niños Josué Mirlo, así también para la construcción de aulas en la escuela secundaria Gabriela Mistral en el barrio de San Agustín, entrega de material para la construcción de una barda en la escuela primaria Carlos Tank de la comunidad Tejocotes, ampliación de la reja del jardín de niños Juan Escutia de la comunidad Cruz Larga y construcción del salón de cómputo de la primaria de esta comunidad, terminación del salón de cómputo de la escuela Niños Héroes de la comunidad Puechapa, modernización y ampliación de los baños de la escuela Emiliano Zapata en la comunidad Tomasquillo, construcción de la barda perimetral de la escuela profesor Gabino Escalante Arriola, en la delegación Mezapa la fábrica, construcción del muro de contención y puente en el jardín de niños Benito Juárez, en la comunidad El Águila, construcción del comedor del jardín de niños de la comunidad Morelos. Mil noventa y seis alumnos de las diferentes escuelas del municipio han sido beneficiados. Se entregaron dos ciento sesenta y seis mil pesos en becas beneficiando a doscientos sesenta y seis alumnos de las escuelas primarias de este municipio que lograron la excelencia académica en el ciclo escolar dos mil doce dos mil trece. Se gestionó un maestro para el jardín de niños del Capulín, en coordinación con la CONAFE, se dotó de inmobiliario escolar a las escuelas jardín de niños José Luis Álamo, del barrio de San Francisco, a la escuela primaria Alfredo del Mazo, del barrio de San Agustín, la secundaria técnica número cincuenta, doctor Gustavo Vaz, del barrio de San Juan. Cultura. Preocupados por la conservación de los valores, costumbres y creencias de nuestra sociedad, se realizaron los siguientes eventos. Día de las Madres, Día del Niño, y Día del Maestro, la celebración del doscientos tres aniversario de la independencia nacional y ceremonias cívicas. La demostración de la música del mariachi, conmemorando con ello, el ciento cuarenta y un aniversario de la erección de nuestro municipio. Respecto a las actividades culturales, es necesario resaltar las actividades que se han realizado en las clases de la cultura. Sor Juana Inés de la Cruz, la cual implementó once talleres, entre ellos, baile jagoyano, guitarra, manualidades, taekwondo, ballet, de danza clásica, danza prehispánica, entre otros, con una matrícula de mil quinientas personas, así como el curso de verano. La cultura física es una de las formas de prevenir enfermedades, de tal manera que una de las principales prioridades de este gobierno es prevenir y brindar alternativas que incentive a la población al deporte, realizándose las siguientes acciones. Acondicionamiento de la cancha de fútbol del barrio de San Martolo. Se organizó y se está llevando a cabo el torneo municipal de fútbol de Sala, premiando a los primeros lugares. Se realizó el primero y segundo torneo de frontón. Se realizó la primera feria de actividad física. Se realizó el primer programa de fitness antiestrés. Se llevó a cabo el evento de Vox con motivo del aniversario del municipio. Entrega de material deportivo y apoyo económico a las diferentes disciplinas del deporte, así como a delegaciones del municipio. Se apoyó económicamente y se dotó de equipo a diferentes atletas del municipio. Se acondicionó el gimnasio municipal, brindando diferentes clases de baile. Se implementaron las clases de zumba en comunidades. Se llevaron a competir a diferentes atletas a participar en diferentes disciplinas. Se apoyó con transporte a equipos deportivos. seguridad pública. La seguridad pública es el rubro de suma importancia para esta administración, donde se está trabajando arduamente y se están realizando acciones concretas para erradicar la delincuencia en nuestro municipio y así lograr la paz social y la tranquilidad de todos sus habitantes. por lo que se están realizando las siguientes acciones. Se han realizado operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y recorridos de patrullaje y vigilancia. Actualmente, se ha incrementado el número de policías municipales, capacitándolos a través de cursos, logrando que la mayoría cuenten con licencia de portación de arma de fuego, además de que todos están certificados por los exámenes de control y confianza, con la finalidad de brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. Se impartieron conferencias a escuelas primarias, secundarias, preparatorias y vecinos del municipio, en coordinación con el Departamento de Inteligencia y Grupo Pivo, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se cuenta con nueve patrullas y doce equipos tácticos, veinticuatro equipos antimotines. Se ha dotado de equipos y herramientas a todo el personal de seguridad pública para eficientar su trabajo. Se ha implementado una línea telefónica gratuita. Se ha puesto en marcha la instalación de equipo de seguridad en gran parte del municipio, todo con la finalidad de ofrecer más seguridad al pueblo xalaplaquense. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIV tiene como objetivo ofrecer protección, cuya función principal es la ejecución de programas asistenciales eficientes, promoviendo que se fortalezca la integración y desarrollo de las familias xalaplaquenses. En el área de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se han atendido a 573 familias que requieren de este servicio de asesoría y ejecución jurídica. El DIF municipal cuenta con un área de odontología, donde se ha brindado un servicio completo y de primera calidad, logrando un total de mil cuatrocientos pacientes atendidos. En el área de discapacidad, se creó el Club Fuerza Charatlaquense, los cuales son beneficiados 117 pacientes con despensa, más 52 familias beneficiadas con paquete nutricional, otorgando en este año mil trescientos veintiséis despensas. En el área de psicología, se han atendido a 67 pacientes por terapias psicológicas, que aún siguen en tratamiento. El sistema municipal DIF ha implementado un programa municipal, que consiste en otorgar trescientos paquetes nutricionales a la población más desprotegida de nuestro municipio, sumándose así, tres mil seiscientos paquetes en lo que va del año. En el área de nutrición, se otorgaron novecientos treinta y un desayunos fríos por día, haciendo un total de ciento ochenta y seis mil doscientos desayunos entregados en este año. Se brinda el servicio de desayunos calientes a los niños de las escuelas de las comunidades de Cuechapa, el Águila, de Jocotes, San Juan Tomasquillo, Botrero, Barrio San Agustín, Cruz Larga y Barrio San Francisco. Al día se sirven ochocientos once desayunos completos que ayudan a la nutrición de nuestros hijos, otorgando en total ciento cincuenta y cuatro mil noventa desayunos durante este año. Para el área de huertos familiares, se han creado cuatro huertos en las comunidades de Morelos, de Jocotes y San Agustín, así como la creación de tres granjas de aves en San Francisco y San Agustín y una granja de conejos en San Agustín, además de otorgar doscientos paquetes de aves a la población en general. Se atiende al grupo Bello Amanecer, el cual se tuvo la oportunidad de realizar un viaje a Ixtapas y Guatanejo, con la finalidad de brindar bellos días a nuestros adultos. Se tiene el servicio de estancia infantil del DIF municipal Isabel de Moctezuma, apoyando a mamás trabajadoras, atendiendo a cincuenta y cinco pequeños que necesitan las atenciones de personal capacitado. Todo se ha podido lograr gracias al apoyo incondicional del Gobierno del Estado de México, doctor Herubiel Ávila Villegas y la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, licenciada Isis Ávila Muñoz y al presidente municipal, licenciado Fernando Ferreira Olivares. En materia de obra pública, es importante resaltar que se han realizado obras y acciones con recursos propios. Se han implementado programas de mantenimiento a la red de alcantarillado. Así también, se puso en marcha el programa de mantenimiento a vialidades. Para eficientar el servicio de agua potable, se ha dado mantenimiento de redes. Además, se ha destinado recursos para dar mantenimiento de instalaciones públicas. Construcción de un puente y paso de agua a desnivel. Apoyo y construcción de guarniciones y banquetas. Construcción de banquetas con concreto estampado en la calle Insurgentes, 16 de Septiembre, Hidalgo y Manuel González. Apoyo a centros sociales del municipio. Rehabilitación y mantenimiento a redes de drenaje. Dotación de tubería y apoyo en materiales. Apoyo a la construcción de cancha deportiva. Se pavimentaron diversas calles y caminos del municipio con concreto hidráulico. Obra realizada en coordinación con el gobierno del estado y el apuntamiento con recursos propios. Pavimentación de la calle 10 de octubre en la comunidad Cruz Larga y Morelos. Además, para que los trabajos se hayan llevado a cabo y se sigan realizando, se ha hecho entrega de revolvedoras. Se han iniciado obras autorizadas por el Codemun Fist 2013. Algunas siguen en proceso. Pavimentación de la calle El Cerrito, parte alta de Tejocotes. Pavimentación de la calle Cristo Rey, Camino Colorado, calle 10 de octubre de la comunidad Tomasquillo, calle La Cruz, Santa Fe Mezapa, calle Huexotepet, reencarpetado de la parte media de la comunidad Morelos. Construcción de dos tanques de almacenamiento de agua potable en la comunidad de Tejocotes y uno en Tres Encinos, comunidad del Águila. Drenaje de la calle Vicente Villada en Mezapa, la fábrica. Construcción de guarniciones y banquetas en la parte alta de la comunidad de Cuexciapa. Obras autorizadas por el Codemun Fist 2013 que se han terminado. Construcción de la línea de conducción de agua potable de agua de cadena y canales al tanque. Guarniciones y banquetas en la calle principal de la comunidad El Potrero. Pavimentación de la calle Mario Ramón Beteta en la comunidad Cruz Larga y calle El Rosal en San Juan Tomasquillo. Ampliación de electrificación en la calle Lázaro Cárdenas del Río y en Tepetitla en el barrio de San Francisco. Construcción de drenaje comunitario de la cerrada Carlos Jan González en Tejocotes. Revestimiento del camino a El Capulín. Obras realizadas con recursos FIMS 2013 y recursos propios 2013. Construcción del canal de aguas pluviales del sistema de agua de rosas. Construcción de banquetas en la calle Vicente Guerrero, en el barrio de San Juan y San Agustín y en la calle Insurgentes. Se han hecho encementados en las calles Libertad en la comunidad Morelos. En el faraje Capotzoli. Prolongación Vicente Guerrero en la comunidad El Águila. Camino Colorado en la parte alta. Callejón Guillermo Pietro del barrio de San Agustín. Y camino que va del llano a la parte oriente de la deportiva municipal. Obras FIFOM en proceso. Modernización del jardín municipal anexo a la plaza cívica. No, 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 no. Rehabilitación de zona deportiva y pasto en cancha de fútbol junto a la universidad Ampliación de la biblioteca municipal Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación en el arco Obras FEFOM 2013 terminadas Reencarpetado de la calle Niños Héroes del barrio de San Agustín Reencarpetado de la calle Insurgentes Constituyentes de Morelos a Moctezuma Reencarpetado de las calles 16 de septiembre, Paseo de la Selva, Hidalgo, Guerrero, Nicolás Bravo y 5 de mayo Construcción de banquetas en la avenida 16 de septiembre de la pirámide hacia el sur Obra Opaedapie 2013, pavimentación de la calle Niños Héroes de la Comunidad de Chichili Licenciado Fernando Ferreira Olivares, Presidente Municipal Constitucional 2013-2015 Estamos cumpliendo y trabajando a favor de la gente Allow a complimentary a favor de la solicitud de la compañía NXT Novara Gracias por ver el video.